Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Buenas noches Alta Energía Buenas noches gente bonita Buenas noches jóvenes Buenas noches y el apoyo para la música de todos los tiempos El grito para el reconocimiento al High Energy Iniciamos este espacio musical a cargo de Víctor Estrella Esta noche en este festival monstruo Número uno Adelante con la música jóvenes Esto es High Energy Music my show please ¡Gracias! 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 Archie Mix Un reconocimiento a los mejores bailarines del High Energy ¡Gracias! 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 La música de todos los tiempos ¡Gracias! 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 Esto es High Energy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El ambiente que marcó época. High Energy. High Energy. Escucha. High Energy. 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 ¡Que se escuche! Una noche mágica Una noche de alto nivel Siente la música que marcó época ¡Kai Energy! 20, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 85, ¡Boom! Adelante jóvenes, esta es su noche Libera tu energía Al ritmo de esto ¡Gracias por ver el video! 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 Díaz Díaz